El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció diversos nombramientos para el sector agropecuario en la administración entrante, además de la creación de un nuevo organismo, denominado Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGAMEX, donde se incluye la fusión de Diconza y Liconza. En conferencia de prensa confirmó a Víctor Villalobos como próximo titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y precisó que SEGAMEX estará cargo de Ignacio Valle Fernández. Expuso que como subsecretario de Agricultura estará Miguel García Winder, en la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria trabajará Víctor Suárez Carrera y como comisionado de Pesca se desempeñará Raúl Elena Zangulo. Además, David Monreal será el coordinador general de ganadería y Salvador Fernández Rivera coordinador. Por otro lado, el presidente electo señaló que sigue pendiente en la agenda la reunión con Ricardo Anaya, excandidato presidencial de la coalición por México al frente, y se trata solo de una cuestión de agenda. Notimex.